Hola a todos, ¿qué tal? Soy Nerea Rubio y si has entrado en este vídeo es porque has leído un post que pone Si quieres coger el poder de tu vida, tu cuerpo tiene que ser lo primero. Pues sí, el cuerpo es el que nos permite vivir y es donde se manifiesta qué tipo de vida llevo y cómo estoy. Si tengo un cuerpo saludable, un cuerpo vital, un cuerpo fuerte y un cuerpo activo, evidentemente será que es que llevo una vida que lo que me proporciona es eso. En cambio, si empezáis a notar el cuerpo que se deteriora, que se cae, que me pesa, que no puedo, que la piel no se me sostiene, ojo y cuidado, significa que nos está faltando oxígeno y movimiento. Entonces, aquí te quiero invitar a dos cosas. Una, que aprendas a hacerte a ti misma un tratamiento regenerador del cuello. Ahora lo haremos juntas. Y, segunda cosa, quiero invitarte a un curso que lo voy a hacer el sábado día 27 de febrero a las 11 horas españolas. O que después podréis leer abajo en la descripción toda la información acerca del curso gratuito si te apetece apuntarte. Ahora, si queréis, pasamos a este tratamiento que os propongo que probéis, porque lo importante es probarlo. Vamos a hacer un tratamiento para el cuello. Entonces, esto que os voy a hacer hoy es para vosotras. Entonces, uno, el trabajo con la imagen. Vais a visualizar todas un mar, ¿vale? Vamos a coger el mar porque el agua es símbolo de regeneración. El agua es el que todo lo mueve, ¿vale? El agua regenera y da movimiento y fluidez. Entonces, ¿por qué empiezo con una imagen, este tratamiento que os propongo? Porque realmente yo no quiero estar pensando en la vejez de mi cuello cuando lo hago. No quiero mover eso. Yo lo que quiero es sacar esa información y meter una información nueva para mi cuello. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de la visualización. Visualizáis un mar. Vámonos todas al mar. Con este sonido, con esta fluidez de lava y mar, con este vaivén, yo quiero que mi cuerpo, a través de este sonido, entre en esa frecuencia, ¿vale? Los sonidos nos llevan a muchísimos sitios y a capas muy sutiles. El cuerpo lo recibe y realmente se produce una búsqueda interna de conexión con todo esto que nos aporta el mar. Entonces, una vez que tenemos la música marina, respiro. Vamos a dedicarnos un ratito a nosotras mismas y a nuestro cuello. ¿Visualizáis el mar? Genial. ¿Lo tenéis? Pues ahora pasamos a una referencia simbólica más, una sirena. ¿Vale? Visualizáis cómo sale una sirena, ¿no? Que tenemos muchas cosas de referencia con las sirenas. Visualizáis una sirena con un cuello esbelito precioso. Y una bonita melena también. Que os guste la imagen. Que os conecte con algo que realmente os gusta y os atrae. ¿Ok? Respiráis. Y vais dejando que esa imagen vaya entrando en vuestro cuello. ¿Vale? De diferentes formas. Dejáis que entre. Y otra manera será explotar esa imagen. Se deshace en trocitos. Y va entrando en vuestro cuello. Esto lo haréis 10 segunditos. Tranquilamente. Después vais a necesitar. Yo tengo un rodillo. ¿Vale? Pequeñito que he encontrado. Pero con que tenga una forma cilíndrica no sirve. Puede ser una esponjita. Hay unos roditos como de esponjita que lo podéis usar. Y si no, ser creativas. Buscar algo que tenga tipo... Como un cilindro. Y haréis lo siguiente. Subir la piel. Haced un poquito de presión. Visualizando. ¿Vale? Por diferentes direcciones. Dejad que vaya entrando la imagen del mar. Los trocitos. Y esto lo haréis. ¿Vale? Porque tenemos siempre que tratar la parte más física también. Es como lo energético sí. Pero lo físico es lo que queremos levantar. Entonces la parte física va a ser con ese rollito amasar, amasar, amasar. Volvemos al mar. Y vais a notar como que la flacidez se empieza a pegar con ese rollito. Vais a ver como la piel se empieza a pegar a la estructura interna. Entonces lo que queremos realmente es amasar con el rodillo y pasar al siguiente paso. Que es utilizando un poquito de hielo. ¿Vale? Yo tengo aquí un hielo. Lo envuelvo en un pañito negro. ¿Vale? El hielo me conecta con una capa muy profunda. ¿Vale? Con una capa muy profunda informativa. Que realmente es la liberadora de toda la densidad. Es la que me ayuda a expulsar y a liberar toda esa parte más densa, más de vejez realmente que yo tengo en el cuerpo. Y el pañito negro a modo de ventosa absorbe. Con lo cual, siguiente paso. A modo de ventosa iré pasando de esta manera. El pañito negro con el hielo. Y ir respirando. Sacando esa vejez y esa flacente. Ok. Diez segunditos. Y por último, vamos a pasar al último ejercicio. Para él necesito un lápiz blanco. Porque utilizamos en estos tratamientos también la pintura corporal. Es maravillosa la pintura corporal. De verdad. Además de facilísimo. El color, si os dais cuenta, interfere directamente en nuestro estado interno. Si os dais cuenta, no es lo mismo llevar un vestido verde de flores que unos tejanos con una blusa azul. No tiene nada que ver una blusa verde con una blusa azul. En este caso, con el color. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no tiene nada que ver? Porque me despierta cosas diferentes. ¿Ok? No es lo mismo un color que otro. Con lo cual, vamos a ver que nos despierta el color blanco. En este caso, que es lo que yo quiero trabajar. Y le voy a hacer a mi cuello, ¿vale? La referencia de una red. De esta manera. ¿Vale? ¿Veis? He pintado una rayita en este anclaje. En este anclaje. La barbilla, la zona de la barbilla la dijo libre. En este anclaje. Le estoy dando la referencia al cuerpo de red de contención. ¿Ok? He dibujado las verticales. Nos vamos con las horizontales. ¿Veis que he hecho cuatro? Uno. Dos. Tres. Esto lo haréis vosotras en vuestro espejo. Y cuatro. Comprobad la sensación corporal que tenéis ahora. ¿Qué tal está el cuello? Vais a notar cómo el cuello se estiliza y la piel, toda esta flacidez, empieza a... Como a estirarse y a ir hacia atrás y a recolocarse en su máxima capacidad de oxigenación y de juventud. Probad este tratamiento. Os lo recomiendo 30 días. 10 segundos cada paso. Son tres pasos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. No más por la mañana y por la noche. Y escribidme, contadme y apuntaros al curso, si os apetece, del día 27 de febrero a las 11 horas de la noche españolas. Estamos aquí, en la calle de la vida, ofreciendo un montón de tratamientos y de tips para vosotras, para que sepáis que tenemos toda la capacidad y todos los recursos, nosotras, internamente. Cuidaros, espero que os vaya muy bien. ¡Hasta luego!